¿Qué fue independiente para vos? Para mí independiente fue todo. Me dio educación, me dio la vida, me dio las raíces de mis hijos. Independiente es todo para mí. Es Colón, yo me hice en Colón. Colón me dio la vida, pero independiente me crió y me está criando, porque no se ha olvidado de mí. Todo lo que tengo le doy gracias a independiente. Lo que estamos hablando acá, bien, pero yo soy muy corto de palabras. Es corto, muy corto de palabras y no me sé expresar mucho. Quiero que la gente me perdone. ¿Por qué? ¿Por qué? Esperá. Esperá. Yo te voy a decir algo. Pero si seguimos llorando, cagamos porque nos ponemos a llorar los dos. Yo te voy a decir algo. No te sientas corto de palabras, porque contaste un montón de cosas en esta hora. Contaste un montón de cosas. Y contaste tu sentimiento, que es lo que más le llega a la gente. ¿Y te digo la verdad? Vamos a suponer que sea como vos... Escuchame una cosa. Vamos a suponer que sea como vos decís. Que seas corto de palabras. Vos no sabés lo que transmitiste hoy. Transmitiste un montón de cosas. Y la transmisión no solamente va con las palabras. Va con el corazón. Va con el corazón. Va con los gestos. Va con los hechos. Entonces... Eso no tiene precio. Mirá que eso no tiene precio. Mirá que saber dos, tres palabras más... Si me ven los muchachos, se matan a risa. No. No, ¿sabés que no se van a matar a risa? Te van a agarrar, te van a llamar y te van a decir... Dale, boludo. Dejáte echar la bola. Si vos eres el más solidario de todos. El más compañero de todos. Eso te van a decir. Seguramente te van a decir eso. Pero dejáme una más. Pero salí del llanto porque si no nos ponemos llorar los dos. ¿Me dejás una más? Para el final. Sí. ¿Me dejás una más? Sí. Acá hay una silla. Que nos acompaña todo el mediodía. ¿Viste? Sí. Si tuvieras que sentar ahí a alguien. ¿A quién sentás? Para que nos acompañe en este almuerzo. Tan lindo que tuvimos. A todos. Salud, Mencho. Gracias. A vos. Gracias, gracias. Y te voy a decir algo más. Nunca termino los programas así. Ahora te voy a decir algunas cosas más. Sí. Quizás seas corto de palabra. Pero sos muy grande de corazón. Y eso vale mucho más que tener dos palabras más. Mira.